Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Brenda Nayd Ñáñez Villanueva, con quien estaré conversando sobre el género oloturia en el Pacífico Mexicano. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Es un placer. Vamos a ver qué va a ser. Súper interesante la charla que vamos a tener. Gracias por tu tiempo. Sí. Sí, gracias. Bueno, para dar inicio a esta interesante charla, te iré presentando. Eres bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tomaste el curso de Ecología de Cuevas, con énfasis en Cenotes de México y los Crustáceos Remipedios, con la directora Gileader. Y actualmente estás finalizando la maestría en Ciencias Biológicas en el área de Sistemática y estás en el Laboratorio de Sistemática y Ecología de Quinodermos, el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología. Sí, así es. Bueno, Brina, pues para ir iniciando esta interesante charla, queremos saber un poco sobre ti, de tu historia. Cuéntanos cómo fue que elegiste estudiar biología. ¿Qué te motivó? Bueno, yo nací en la ciudad, entonces de pequeña mis acercamientos con la naturaleza no fueron muchos. Y entonces, pues con lo que más me guié para estudiar esto, fue con documentales, porque sí veíamos muchos con mi familia. Y también programas así como de paleontología o de animales que viven en la actualidad y cosas así. Sí, entonces yo veía los documentales y decía, ah, yo quiero estudiar como los animales cuando sea grande, ¿no? Y bueno, yo al principio quería estudiar cetáceos, que son ballenas y marsopas y todo esto, ¿no? Y delfines, pero pues ya luego me fui dando cuenta que estaba como más estudiado ese tema, ¿no? Bueno, en comparación al menos con invertebrados. Así es. Y pues ya fue hasta la carrera cuando me di cuenta de que quería dedicarme más como a invertebrados marinos. Ok. Entonces, gracias a esos documentales que pues veías, ¿no? Desde pequeña te nació como que esa inquietud, ¿no? Y ese amor hacia la naturaleza, los animales y todo. Bueno, y justamente pues tú estudiaste en la FES Iztacala, pues en la UNAM. ¿Y cómo fue esa etapa? De estudiante. ¿Te gustaba, no? Era lo que esperabas. Fue difícil. Fue muy bonita porque, bueno, en la FES llevamos siempre nuestro mismo grupo, ¿no? Entonces, pues ya me hice de mi grupito con el que siempre hacía equipo casi en todos los semestres. Y fue muy bonito porque éramos muy unidos. De hecho, nos llamamos entre nosotros los tardis porque en un semestre nuestro proyecto consistió en ir a buscar tardígrados a los dinamos. Y fue una etapa muy bonita justo porque, pues las prácticas de campo y todo esto, ¿no? Que sí, como biólogo, te une más con tus compañeros. Qué padre que disfrutaste esa etapa. Y como creo que todos los biólogos que han pasado por aquí siempre dicen que las prácticas de campo siempre fueron como que lo mejor, ¿no? Lo que más nos gustaba. Sí, también como profesores excelentes. Tuve un profesor, bueno, el que nos enseñó sobre esa parte de invertebrados, incluyendo los invertebrados marinos. El profesor Lara es un excelente profesor. Y sí, él como que nos da unas clases muy completas porque no era solo de, ah, pues estos son los artropos. No, que diga, estos son los, no sé, los equinodermos, por ejemplo. Sino que también te daba como datos curiosos, así. Y eso como que en cierta forma hacía que te llamara un poco más la atención. Claro, porque te gustaran más, ¿no? Te apasionaran más, pues los grupos, ¿no? Que estudiaban. Y justamente, pues tú te fuiste por el lado de los invertebrados, ¿cierto? Incluso tú trabajaste tu tesis de licenciatura con isópodos, si no me recuerdo. Sí, con isópodos marinos que estaban muy pequeñitos, así de milímetros. ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Y yo lo hiciste sobre tu proyecto? ¿Dónde fue? Pues esos son animales, la verdad. Los isópodos marinos son muy desconocidos en este país. Entonces, mi tesis consistió en hacer un listado sobre las especies de isópodos marinos presentes en Isla Contoy, Isla Mujeres y Punta Cancún y Punta Nisuc, que están ubicadas en Quintana Roo, México. Entonces, yo hice este listado y salieron algunas posibles especies nuevas y, pues, nuevos registros, por supuesto. ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Y entonces tú fuiste a hacer todos estos maestreos o cómo fue? No, porque, bueno, de hecho, esos ejemplares ya estaban ahí desde, es que, bueno, en ese tiempo, no sé si siga funcionando así, pero era de que iban a colectar y esas muestras que colectaban las guardaban para los alumnos que estaban, que iban a ingresar. Ok. Como para no perder tanto tiempo en ir a muestrear y todo eso. Ah, ok. Entonces, a ti nada más te tocó, pues, todo este trabajo, ¿no?, de identificar y demás. Sí. ¿Y fue difícil trabajar con isópodos? ¿Tú ya habías trabajado con ellos? No, no había trabajado con isópodos. Bueno, se había visto los terrestres como cualquiera, que son muy comunes. Pero, de hecho, ese grupo está un poco abandonado porque muchas de las especies presentan tamaños muy pequeños, así como mencioné, de los que yo, a mí me tocó revisar, medían milímetros. Entonces, para identificarlos a nivel de especie, se tiene que sacar las piezas bucales, bueno, haciendo una microdisección. Entonces, bueno, muchos investigadores, aparte de que tal vez no les gusta el grupo, tampoco están interesados en hacer la microdisección, o tal vez no son muy pacientes y no les sale. Y sí, ese grupo está muy abandonado. Y fue muy bonito estudiarlos. Claro, porque como bien lo dices, es un grupo abandonado y te diste a la tarea, pues, de revisarlos, identificarlos. Que, como todo, debe de haber sido complicado, pero, pues, te educaste, como dicen, educaste el ojo y lo lograste. Que hasta dijiste que... Sí, fue una etapa muy buena. Encontraste nuevos registros, ¿no? Incluso hasta nuevas especies. ¡Qué padre, venga! Sí, muchas gracias. Mira, por ahí está Francisco y dice que él no es muy paciente. Hola, doctor. Saludos. Bueno, y posteriormente, pues, ya te titulaste como bióloga. Y luego, luego decidiste entrar a la maestría o qué pasó en ese lapso. Sí, bueno, yo había hablado con mi tutor anterior y teníamos, bueno, nuestro objetivo para hacer la tesis de maestría en el posgrado de ciencias biológicas. Nuestro objetivo era describir las especies, las posibles especies nuevas que habían salido en mi tesis de licenciatura. Pero luego ya, este, hubo algunos inconvenientes y ya no se pudo realizar esa tesis. Entonces, fue ahí cuando yo busqué al doctor Francisco y ya fue cuando me pasé a pepinos de mar. El quinodermos. Órale, entonces por eso llegaste con este bonito grupo. Y justamente eso es lo que nos vas a platicar, que estás haciendo una revisión taxonómica del género Loturia, que es un género de pepinos de mar. Cuéntanos cómo, qué es lo que andas haciendo. ¿Cómo vas con eso? Sí, bueno, sí, pero con respecto a la pregunta anterior, todo fue muy rápido entre que terminé la licenciatura y entré a la maestría. Y ahorita estoy haciendo una tesis, ya estoy por terminarla, sobre, como mencionabas, una revisión del género Loturia. Que este género está agrupado dentro de la familia Oloturidea. Y esta familia es la más diversa dentro de la clase Oloturidea. Y, bueno, en este género igual hay una gran diversidad de especies. Y también hay especies de importancia comercial. Y, sí, me encuentro revisándolo para poder saber más y aportar al conocimiento de este género, en el cual hay muchas, digamos, problemas taxonómicos. Claro que, sí. Claro que ahora con tu revisión, justamente, pues, vas a tratar de resolver, ¿no? Como despejar muchas dudas que se tienen con este género. Y con, pues, varias especies y demás. Oye, pero, bueno, me imagino que buscaste, pues, a Francisco, a los equinodermos. Porque, pues, digamos que era un grupo que te gustaba, ¿no? Sí, yo quería mantenerme en la misma línea. Igual de si ya no encontraba con, bueno, si ya no seguía con mis hisopos, que sí los sigo amando mucho. Pues, quería seguir en esa línea de invertebrados marinos que están medio descuidados de repente. Y ya llegué con el doctor Francisco y él, afortunadamente, se apiadó de mí y me adoptó. Y me dio a elegir entre, bueno, y me hizo, bueno, sí, como a muchos de mis compañeros, hizo que le llevara mi currículum. Y ya luego me dio a elegir entre erizos y pepinos de mar. Y ganaron los pepinos. Y yo elegí los pepinos de mar. Sí. Oye, ¿y cómo has ido a trabajar con pepinos? Ya, este, ¿habías trabajado con ellos antes o estabas aprendiendo desde cero? No, no había trabajado con ellos. Pues, nada más los había visto en campo, en Isla Verde y creo que en otro lugar de Veracruz. Pero no había trabajado con ellos y hasta el momento ha sido, pues, sí, hay muchas partes difíciles. Justo por eso hay muchos problemas taxonómicos en el género. Pero, pues, gracias al doctor Francisco y, pues, mis compañeros que también me han asesorado, pues, ya he podido ir resolviendo algunos de esos problemas. Ah, qué bueno, Brenda. Y la verdad es que, qué padre que seguiste, ¿no? Con la línea de, pues, invertebrados. Mira, estás a punto de finalizar. Y qué padre, la verdad. Que te arriesgaste. O sea, que no te quedaste ahí, digamos, como que stand-by, sino que, pues, fuiste a buscar. Para tocar más puertas. Y mire, qué bueno que se te abrió este. Y ya, estás a casi nada. Ay, sí, muchas gracias. Ojalá que sí. Ya pronto. Así será. Me pueda titular. Oye, ¿qué ha sido lo más difícil ahorita de trabajar con pepinos de mar? Pues, sí, este, al principio me acuerdo que la primera especie que revisé fue Oloturia selencoturia lúbrica, ¿no? Y digo esos tres nombres porque viene incluido el subgénero, porque este subgénero, que diga este género, está dividido en 18 subgéneros. Y esa especie pertenece al género selencoturia. Y, bueno, el punto es que estaba revisando esta especie que era la más fácil, ¿no? Y por eso me dije, ¿dónde empieza? Con Oloturia lúbrica. Pero luego, ya que fui revisando más especies, me fui dando cuenta de que, pues, hay especies muy complejas en cuanto a su configuración espicular. Entonces, pues, sí, hay que ir memorizando todas las tipos de espículas que puede presentar la misma especie, en qué parte las presenta. Además de que, bueno, en las Oloturias es muy común de que haya cambios ontogénicos, es decir, a través de las diferentes etapas de la vida del Oloturoideo, va cambiando su arreglo espicular en algunas especies. Y, bueno, en algunas especies solo cambia el tamaño, y en otras sí cambia mucho la forma de las espículas, y las pueden confundir con otras especies, o incluso agruparlas en otro género o subgénero. Entonces, sí, eso fue como un poco difícil de ir memorizando todas las espículas de todas mis especies, y en qué parte, y así. Sí, y además, como ya nos lo decías, ¿no? Que es como que el género más diverso. Y, pues, tuviste que ir educando, ¿no?, tu ojo para trabajar con las espículas. Bueno, explícales un poco para los que no sepan qué son las espículas de los pepinos, porque nosotros ya están acá hablando muy centradas, pero a lo mejor muchos no conocen qué son las espículas. Bueno, las espículas, bueno, para empezar, todos sabemos que, bueno, no todos, pero sí sabemos que dentro del filum equinodermata están agrupadas las cinco clases, que son crinoidea, esteroidea o fibroidea, equinoidea y holoturoidea. Y todas estas clases se caracterizan por presentar un esqueleto calcáreo de origen mesodérmico. Y, pues, todos sabemos que en las estrellas de mar este esqueleto calcáreo es muy evidente. Sin embargo, sí, bueno, luego las andan ahí vendiendo, ¿no?, en la playa o por ahí. Sí, desafortunadamente. Sin embargo, en los pepinos de mar este esqueleto está reducido a unas espículas que son unos elementos calcáreos microscópicos. Bueno, a veces sí se pueden llegar a ver a simple vista, como los de holoturia para prínceps, que tienen unas espículas enormes como en forma de clavo. Y, bueno, estas espículas nos ayudan a identificar al nivel de especie. Ok. Sí, como ya bien lo decías, pues tienes que irte, pues, educando, ¿no?, y voy a empujar el ojo y aprendiéndote todas estas formas tan diversas que tienen, ¿no?, para poderlos identificar. ¡Una la reina! ¡Qué padre! Sí. Mira, los zapatos están pequeñísimos. Las espículas creo que son un poco más pequeñas, ¿no? Sí, están muy pequeñas, como, bueno, yo he tenido de 10 micrómetros, ajá, o de 100. No, pero mira, ahí vas. Te pregunto, Francisco, ¿cuál es tu especie favorita de pepino de mar? Ah, pues, no tengo una así como tal, pero yo creo que los de mar profundo me gustan mucho, sí. Sobre todo los del género peniagone, esos me gustan mucho. Sí, además que, bueno, yo los voy a observar nada más desde los videos, ¿no?, que pasan como, es que nadan, que son casi transparentes, entonces, son muy bonitos. Sí, están muy bonitos los pepinos de mar profundo. Sí. Oye, y si no hubieras ido con pepinos, ¿con qué otro te hubiera gustado trabajar? ¿Con qué otra clase de quinodermos? Pues, yo creo que, clase de quinodermos, yo creo que definitivamente hubiera sido crinoides. Sí, está bien. Ok. Y si no hubieras ido con quinodermos, ¿con qué otras en vertebrados te hubieras ido? Pues, yo creo que hubiera seguido con crustáceos. Sí, ok. Sí. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, que si le quieren hacer preguntas a Brenda, la vayan dejando en los comentarios. Este, mientras tanto, Brenda, cuéntanos, este, ¿qué va a seguir después de la maestría? Mmm, pues, sí pienso hacer un doctorado, pero la verdad ahorita me da miedo, no sé si hacerlo justo así, luego, luego de que termine, por todo lo que está pasando. Porque la pandemia sí afectó muy feo mi tesis de maestría. Afortunadamente, el doctor me ha ayudado como a superar estos obstáculos, pero aún así hubo como un retraso. Claro. Sí, sí, pero entonces, no sé, voy a ver de aquí a qué me titulen. Y yo creo que no falta mucho, voy a estar reflexionando. Sí, hacerlo de una vez o esperarme tantito, pero sería, pues, nada más por esta cuestión de la pandemia. Ok. Bueno, y justamente hablando de obstáculos y todo esto, ¿cuál ha sido para ti uno de los mayores retos que te ha tocado enfrentar como bióloga? ¿Perdón? ¿Enfrentar con qué? Como bióloga. ¿Se cortó un poquito? Como bióloga, pues, yo creo que definitivamente esta pandemia. Porque cuando empezó, yo todavía estaba tomando mi última clase de la maestría, ¿no? Ok. Entonces, pues, sí, como, sí fue todo este cambio de tomar la clase que estaba tomando en presencial, empezarla a tomar en online. Y, pues, dejé de ir al laboratorio porque, pues, ya nadie podía ir. Y sí, fue un cambio muy abrupto al que, bueno, que nadie esperaba yo, supongo. Sí, totalmente. Oye, y justamente eso, pues, vino la pandemia y, ¿cómo le dices? Bueno, ¿ya habías terminado de revisar todas tus muestras o cómo fue esto? Porque, pues, tú tienes que revisarlo, sacar espículas y demás. Ay, perdón, creo que se está cortando un poquito. Ay, no te preocupes. Digo que, ¿cómo te vi? ¿Cómo fue esto de que, pues, justamente se vino la pandemia y, pues, muchas cosas se detuvieron, otras se volvieron virtuales? ¿Y qué pasó con tus ejemplares? ¿Tú ya habías terminado de revisarlos o todavía no? Perdón, se cortó tantito, pero escuché que sí había revisado todos los ejemplares cuando empezó la pandemia. No, no había revisado todos, pero sí había revisado muchos de varias especies que pertenecían a diferentes subgéneros. Solo me faltaron dos subgéneros de los 11 que se distribuyen en el Pacífico Mexicano. 11. No, entonces, revisaste un montón de muestras. Sí, fueron, sí, 23 especies de 11 subgéneros, de los 18 subgéneros que se han descrito para el género loturiano. ¡Guau! ¡Qué padre! O sea, es muy completa tu revisión, la que estás realizando. Sí. Por aquí, aquí hay otra pregunta de Francisco que dice que, ¿de qué especies son las especies más raras que has visto en tu vida? ¿De qué, yo creo que eran espículas? Me imagino. ¿De qué especies son las espículas más raras que has visto en tu vida? Bueno, pues, el otro día abrí un ejemplar que estaba ahí en la colección, un Molpadia Musculus, y tenía sus depósitos ahí fosfáticos y estaban todos rojos, ¿no? Y fue las primeras espículas que vi que tenían así un color muy definido, ¿no? Porque todas son así como transparentosas, pero esas sí eran muy como rojitas. ¡Oh, qué padre! Sí, estaban muy bonitas. Bueno, y hasta ahora, Brenda, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Pues, mi mayor satisfacción es que, afortunadamente, a pesar de que se vino todo esto de la pandemia, sí hemos descubierto muchas cosas que van a contribuir al conocimiento de los equinodermos de México. Bueno, ya que lo publiquemos, yo creo, ¿no? Pero sí me voy a estar esforzando para publicarlo, y sí, yo creo que es la mayor satisfacción, ¿no? Ver que tu trabajo ya, pues, sirvió para algo, y ya que se publique, no sé, saber qué va a estar para la posteridad, ¿no? Así es. Pero sí, justo eso ya, ver que, no sé, tal vez notaste algo que alguien más no vio, y que lo puede reportar, o cosas así. Sí, ayudar a resolver esas dudas taxonómicas, ¿no?, que existen, entonces va a estar genial. Sí, es muy genial. Tal vez saber un poco más de la evolución también de estos organismos a partir de sus caracteres morfológicos. ¡Oh, genial! Bueno, aunque no siempre son confiables, pero sí nos pueden dar unas, bueno, muchas pistas, ¿no?, sobre la evolución de estos organismos, como en el subgénero mertencioturia, que casi todos tienen sus hocículos en los músculos longitudinales, y eso es algo medio raro. Ok, mira. Sí, es medio raro que haya hocículos en, bueno, es que a las espículas también se les dice hocículos, para no confundirlos. Sí, es medio raro que presenten hocículos en los órganos internos, y sí, las especies de ese género las presentan, y a mí se me hace muy curioso. Sí, demasiado. Yo no sabía eso, mira. Estoy aprendiendo también. Aquí todos estamos aprendiendo. Dice Francisco que si te gustaría haber conocido a la gran investigadora Elisabeth Eichmann. Hoy sí, claro, y también a la doctora Caso, y sí, muchas investigadoras que han contribuido al conocimiento de los uloturoideos, perdón. Igual, Q3, Berta Q3, a ella la admiro mucho porque estudió la ontogenia de muchas especies, incluyendo algunas que se distribuyen en el Pacífico Mexicano, y eso a mí se me hace sumamente importante, la ontogenia de los uloturoideos. Bueno, de los hocículos de los uloturoideos. Qué bien. Manolo Patrón te pregunta que si piensas seguir con las uloturias para el doctorado o cambiarás de grupo. Sí, sí me gustaría seguir con las uloturias, pero no sé qué temas salgan. Igual yo creo que también depende mucho del tema de investigación. Ok, ¿y cuál sería tu proyecto ideal? Que así, que si tuviéramos todo el dinero del mundo, ya sabes que no tuviéramos ese pequeño problema. ¿Cuál sería tu proyecto ideal para hacerlo? Pues, estaría padre conocer más sobre los genomas mitocondriales de las uloturias, porque hasta el momento se han secuenciado pues muy pocos, ¿no? Se han secuenciado yo creo que menos de 10 de las aproximadamente 1.400 especies que hay de uloturoideos. y yo creo que sí nos puede dar como, pues, ayudar a conocer mejor la evolución de estos organismos y aspectos sobre la biología también. Ok. Sí, eso era súper padre. Y... Sí, eso haría con todo el dinero del mundo. Si tuviéramos todo ese dinero, sí, claro que sí. Saldría con unos proyectos muy padres. Brenda, Matutocaya, te pregunta que, ¿qué no y sí extrañas del laboratorio prepandemia? ¿Qué no y sí extraño del laboratorio prepandemia? Bueno, lo que definitivamente no extraño es que luego había, no sé, todas las personas estaban ocupando los microscopios estereoscópicos y yo quería hacer mis preparaciones y era así de, oh, tendré que esperar. O sea, pero pues ya, lo bueno que sí, siempre me, siempre tuve todo a tiempo y así, ¿no? Pero sí me estresaba un poco. Pero, y lo que sí extraño, pues, obviamente, pues, a todos mis compañeros, ¿no? Que siempre estaban ahí para ayudarme y siempre estábamos echando el chisme. Y cosas así. Sí, es un laboratorio muy unido. Ok. ¿Quién o quiénes, Brenda, han sido tu inspiración? Ya sea en la biología o en lo personal, lo que nos quieras compartir. Una inspiración, bueno, como que no he tenido así un, alguien a quien he seguido, creo. Bueno, no sé, tal vez hagan, pero en esto de la zoología, creo que no he tenido así como alguien, un ídolo. Pero, pues, en esto de los, bueno, de las oloturias, sí admiro mucho a doctores como ipsamín o mazán. Sí, que dedican, le dedican mucho a sus papers. Y que me han, bueno, sus papers me han ayudado mucho como a resolver algunas de las incógnitas que tenemos de las especies del género de loturia del Pacífico Mexicano. Ok. Mira, porque ya están saliendo las deudas, dice Daniel Mireles, que le debes unas preparaciones de MED. Ya andan cobrando, porque. Ay, sí, sí se las debo. Ups. Oye, y de todas, justamente de todas esas gentes que admiran, que es una inspiración para ti, ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Así que tengas como ya tu lista. Sí, por ejemplo, en el caso de los equinodermólogos o de otros grupos. Pues, por ejemplo, con el doctor Ipsamín, que él ha trabajado mucho con el género loturia. Y también con mazán. Y con Smirnov estaría bien, aunque no he visto que él trabaje este género. Sí, pero ya conocer luego más sobre otros géneros. Pero sí, bueno, al doctor Ipsamín lo admiro mucho. Ya verás que en algún futuro se va a dar esa oportunidad. Yo sigo estudiando y siendo constante como hasta ahora, vas a ver que lo vas a conseguir. Mire, todo el público está pidiendo tu anécdota chistosa que nos compartas. Ay, me da mucha pena, pero ahí va. Bueno, cuando tuve esta clase con el profesor Lara, que fue en Diversidad Animal 1, que fue cuando vimos todos los invertebrados y todo eso, excepto invertebrados, bueno, fueron invertebrados no artrópodos. Entonces, para la evaluación del tema justamente de quinodermos, nos tocaba exponer en algún cuarto de hotel, ¿no? Porque estábamos en una práctica de campo. Ok. Y pues ya llevábamos nuestras cartulinas bien felices. Y pues ya de repente nos tocó la suerte de que expusieran en nuestro cuarto de hotel, que era como que de los medio grandes. Y ya expusieron todos. Pero bueno, cuando estaba exponiendo un equipo, no me acuerdo bien cuál era, creo que era justamente el de Oloturoideos. Yo me quedé dormida porque estábamos en nuestro cuarto de hotel. Y pues se me hizo fácil acostarme, pero yo no creí que me fuera a quedar dormida. Pero me quedé. Entonces, pues, no aprendí mucho ese día sobre quinodermos. Pero sí, fue justo en ese tema de quinodermos. Y mira, y terminaste haciendo tu tesis de maestría. Y ahí terminé. Oye, ¿y no te regañé, profesor? Bueno, es que estaba de cargo porque te dormiste. Sí, un poquito, pero pues ya. Ya aprendí la lección de no dormirme. No acomodarte en tu cama. Sí, es que realmente fue un accidente. Yo no creí que me iba a quedar dormida, pero ya. Pasó. Fue sin querer. Sí, estaba más cansada de lo que quería. Mira nada. Ay, Brenda. Bueno, pues, invito a todos los que siguen conectados, que si tienen más preguntas, las le den en los comentarios. Mientras tanto, Brenda, ¿algún lugar en México o en el mundo que te gustaría ir a explorar, investigar? ¿Algún top que tengas? ¿Un top tenis? ¿Un top? Pues, a pesar de que ahorita estoy haciendo una revisión de un género que se distribuye principalmente en zonas tropicales, sí me gustaría estudiar poloturoideos de aguas frías, como por ahí de la Antártida o algo así. Eso estaría muy padre. Bueno, desde que estudiaba isópodos, yo pensaba en eso. Pero, ay, estaría muy padre ir a revisar los isópodos de la Antártida. Ay, estaría genial, Brenda. ¿Alguna estancia? ¿Alguna estancia? ¿Para el doctorado o algo así? Estaría genial. Ay, ojalá que sí. Y, por eso. Bien, sabe si se pueda, pero... Sí, no sé. Argentina, no sé, están. Hay varios investigadores. Martín Broder, que tiene material. También están. Rafa de Moura, también tiene. Se embarcaran en esas expediciones. Sería súper padre que tuvieras esa oportunidad. Sí, es un lugar muy interesante. Sí. En cuanto a invertebrados marinos, creo yo. Oye, y este, bueno, ya dijiste que sí seguirías con las autorias. ¿Y seguirías con el mismo género o cambiarías de género? Ah, pues me gustaría seguir resolviendo incógnitas, pero ya como de otros géneros. Bueno, sin dejar de lado el género loturia, obviamente, no me gustaría así cambiar totalmente de página, pero sí me gustaría conocer más géneros de esta clase. No, pues es que está súper padre, porque ahorita digamos que ya estás encarrerada y ya conoces y ya estás todo lo que has aprendido, todo lo que llevas, todo el material que has revisado, pues sí. Esas publicaciones que van a salir de tu test y van a estar geniales. Vas a resolver ahí muchas dudas. Ay, sí, ojalá que las podamos publicar pronto. Bueno, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pronto van a estar publicadas. Sí, ya nos estarás presumiendo tus publicaciones. Sí, ojalá que sí. Oye, y este, bueno, dijiste que si no hubieran sido con pepinos, hubieran sido con crinoides. Y justamente eso me despertó con esto, que estaría súper genial, porque bueno, ahorita no conozco a nadie que actualmente esté trabajando con crinideos. Creo que estaría súper padre que, por si quieres cambiar, pues te fueras para allá. Sí, estaría muy padre revisarlos. A ver si ahora que tengo tiempo ahí reviso unos ejemplares de la colección. Mira, ahí está una pregunta que dice Carlos Vichis, que ¿por qué decidiste cambiar a los crustáceos por la solotugis? Ah, bueno, es que eso fue como que yo no quería. Fue justo porque al principio, antes de, bueno, justo antes de entrar al posgrado, te piden tu, como tu protocolo, ¿no? Entonces ya había entregado mi protocolo de que iba a describir las especies que habían salido de mi tesis de licenciatura. Pero ya que había pasado el examen para la maestría y todo, fue justo un día antes del trámite de este, donde te sacan la foto para la credencial de la maestría. Fui a hablar con mi tutor y me dijo que muy probablemente no se iba a poder hacer, perdón, la tesis que me había prometido por X o Y, ¿no? Y, pues, fue, bueno, sí, que, o sea, no era seguro, pero era muy probable. Pero aún así yo sentí como que esta, no quería sentir esta inseguridad, ¿no? ¿Será que sí voy a hacer mi proyecto o voy a terminar haciendo alguno de los que me ofreció? Porque estos proyectos que, por los que me ofreció cambiarlo, como que no me agradaron mucho, ¿no? Y fue ahí cuando dije, pues, tengo que buscar un laboratorio donde trabajé en taxonomía, ¿no? Sistemática de algún invertebrado marino, porque no me quiero cambiar a vertebrados o algo. Y, pues, ya fue así como estuve buscando en, ahí como en una página del posgrado en ciencias biológicas, estuve buscando a los tutores. Y ahí encontré al doctor Alfredo Laguarda. Y ya fui a hablar con él y con el doctor Solís. Y estuvimos hablando sobre mi tema. Y ya quedamos como de acuerdo. Y ya fue así como hice mi cambio. Ok. No, pues, qué padre que, bueno, que, mal por una parte, ¿no? Que no pudiste hacer este proyecto que tenías, ¿no? De describir las especies. Digamos que está pausado. Ya no lo retomarás. Pero qué bueno que, eso, que buscaste hacer algo que realmente, pues, te gustara, te apasionara. Y no quedarte ahí, como dices tú, hacer algo que no te gusta. Porque creo que a nadie nos gusta hacer eso, ¿no? Como que no lo disfrutamos. Y, pues, a veces. Ajá, no le echas ganas, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y en vez de hacer algo bien, terminamos haciéndolo yo nomás por compromiso, ¿no? Sí, exacto. Y fue por eso que ya decidí buscar otro laboratorio. Y mira, te quedaste en equinodermos y mira todo lo que andas haciendo. Está súper padre tomar el trabajo este. Ay, sí, he aprendido mucho en ese laboratorio. Mira, Sabrina, ¿qué materia te gustó más del posgrado? Hola, Bren. Pues, yo creo que sería la de introducción a la filogenómica o genómica evolutiva. Sí. Estuvieron muy padres porque me abrieron los ojos así para saber más como sobre los procesos evolutivos. Que están detrás de todas esas especies que vemos. Ok. Y sí, está no ahí toda complicada la materia, pero se ve que está muy, muy interesante. Y ese es el posgrado de ciencias biológicas, ¿cierto? Sí, de ciencias biológicas. Ok. Sí, estuvo muy bonita esa materia. Bueno, esas dos. Bueno, ya nos contaste cuál fue lo más difícil de trabajar con pepinos. Pero, ¿y ahora cuál ha sido como que lo más sencillo de trabajar con pepinos? Bueno, también ahí se me olvidó mencionar que algo de lo difícil fue justo este cambio de grupo tan abrupto. Sí. Que no era solo aprenderse todas las configuraciones especulares de las especies, ¿no? Sino que saber más sobre toda la clase y todo eso. Pero algo de lo que más se me ha facilitado, pues yo creo aguantar horas ahí bajo el... Bueno, sí, viendo en el microscopio, porque ya traía como ese aguante desde el laboratorio de crustáceos, ¿no? Y creo que sí hay mucha gente a la que no aguanta estar ahí como horas seguidas, ¿no? Sí, sí, tan solo para hacer todo este montaje, ¿no? De las especulas que lleva y todo. Unos cuantos pasos a seguir, sí, es como que... Pues no complicado, pero sí laborioso, ¿no? Bueno, a mí, yo muy pocas veces monté especulas. Lo que a mí me costaba era justamente ya cuando lo vas a dar, este, portar muestras y ves que es con el pincel, ¿no? Y para que queden pegadas, a mí se me complicaba mucho, la verdad. Yo no tengo pulso para ello. Sí, justo es el pulso. Algo que influye mucho. Pero sí, es muy bonito ver especulas ahí. ¿Cómo fue tu primera vez revisando pepinos? Pues, esa vez fue muy rara. Yo no esperaba que fuera a revisar, este, especulas ese día. Pero ahí estaba yo en el laboratorio de equinodermos y estaba Taira. Entonces, ella fue quien me enseñó todo este proceso de cómo ver las especulas de los soloturoideos. Y, pues, fue padre porque sí me enseñó bien, me mencionó que tenía que lavar bien, este, todo, porque si no se pueden contaminar las muestras, ¿no? Las espículas de una especie se te pueden pasar, y así. Y entonces, ella fue muy buena y me explicó todo eso, ¿no? Que, pues, si no te das cuenta o nadie te dice, sí te puede generar muchos problemas. Qué bueno. Te pregunta Luis Arellano, ¿qué materia tópico te gustaría que se agregara al posgrado? Al posgrado, pues, no estoy muy segura, pero sí me acuerdo que no llevé, bueno, más bien que las clases que había como para mi área, que es sistemática, eran como muy diferentes a lo que yo estudio, ¿no? Porque había así como de ácaros, de polen, y nunca encontré algo así como marino, ¿no? Yo creo que eso es más del posgrado en Ciencias del Mar. Pero sí, sí sentí un poco rara esa parte de no ver nada marino en todo el posgrado. Ok, entonces, sí, estaría padre que agregaran ahí algo marino, ¿no? Una optativa. Sí. Oye, ya nos decías, ¿no? Que te explicó justamente, Daira, ¿no? Que cómo tienes que hacer todo ese proceso de, pues, tener mucho cuidado con los espículos y eso. ¿Y alguna vez se te han contaminado las muestras? Que digas, uy. O no. Pues, de repente, creo que sí. Sí, sí me ha pasado pocas veces, pero, pues, ya justo con esta práctica dices, ah, pues, la acabo de contaminar con las espículas de, no sé, de Oloturia arenícola, ¿no? Esta es de esa especie. Pero, pues, ya si no sabes de los hocículos de las especies que estás revisando, pues, sí puede ser un gran problema, ¿no? Si no sabes y aparte se te contaminan. Sí, se hace todo un caos ahí. Sí, pero ya tienes ese ojo entrenado que ya sabes, no, esto no es de aquí, ¿no? Como que ya sabes diferenciar. Ya, como dicen. Sí. Como dicen en los comentarios, ya eres toda una máster de los pepinos de mal. Ya. Gracias, doctor. Me halaga mucho viniendo de usted. Oye, y bueno, ya dijiste cuáles son tus especies favoritas, pero, bueno, de profundidad. Pero de tu género, cuando ya estás trabajando, ¿existe alguna que digas así? A lo mejor no tu favorita, pero como que la más que más te hayas encariñado, ¿no? O la más difícil que has ido a trabajar con alguno de ellos. Pues la más difícil, bueno, no tanto, pero fue como la más, en la que invertí más tiempo, porque de oloturia lúbrica hay muchos ejemplares en la colección, espero muchos, más de mil. Entonces, los estuve revisando todos, ¿no? Y aparte, los hocículos de esa especie, todos son barrotes. Y hiciera ver muchos barrotes ahí bajo el microscopio. Pero pues ya luego nos dimos cuenta, a partir de esas revisiones, que había variaciones en las espículas, de acuerdo a la latitud en la que se distribuye esa especie. Sí, entonces, como que a esa especie sí le agarré un poco de cariño por eso, ¿no? Que vimos las variaciones espiculares latitudinales. Pero también está otra especie que es oloturia, teloturia para prínceps, que me gusta mucho porque es la que mencioné hace rato, que uno de sus tipos de espículas parece como clavo y está así bien grandote, ¿no? Y luego lo puedes medio ver a simple vista. Entonces, yo fui con Berenit, Berenit Mendoza, la maestra Berenit, a tomar fotos en microscopio electrónica. Y tomamos una foto de esa espícula y salió bien padre. Y a mí me gusta mucho porque se me hace como el gorrito de Gandalf, ¿no? Del Señor de los Anillos. Y esa especie me gusta mucho por eso. Y también está la oloturia Impatience, que me gusta mucho porque los ejemplares, luego que están así bien grandes, sí parecen como una botella, así medio rara, como un jarrón. Y se ven muy padres, según yo. Y la especie difícil, pues, no sé si ha habido varias difíciles. Pero ahí vamos superando los obstáculos. Sí, y aparte que igual que cuando trabajas con algo que te gusta, a veces hasta lo difícil, al final lo terminamos amando, ¿no? Y ahí como que lo más se nos complica, más ganas de echamos, ¿no es cierto? Sí, eso sí, pero lo bueno que, como mencioné hace rato, luego, pues, sí como entre, nos apoyamos entre compañeros, o el doctor también me ha apoyado mucho, y ya le hemos dado explicaciones a varias cosas que hemos encontrado. Qué bueno, siempre eso es importante, como que contar con el apoyo, pues, de los compañeros, y justamente, pues, de tu tutor, y mira, pues, eso, el especialista en pepinos, que mejor acompañamiento que llegas, ¿no? Que de él. Bueno, pues, invito a todos los que siguen conectados, que si tienen más preguntas para la arena, aprovechen estos últimos minutos que tenemos con ella, más a pie, aprovechen, amigos, si tienen más dudas o comentarios para ella. Y mientras tanto, Brenda, ¿qué consejo le darías a los colegas que, no sé, que apenas, pues, quieran trabajar con pepinos, o con vertebrados? Que, bueno, si es en esto de la taxonomía, pues, sí, revisar bien las diagnoses, porque, luego, por no revisarlas bien, o cosas así, sí se nos puede estar escapando, tal vez, una nueva especie, o un taxón. Y sí, yo, yo opino que lo primero, y lo más importante, es revisar las diagnoses. Ok. Ok, ok. Y, bueno, otro consejo para los que se quieran dedicar, es a la ciencia, o a la biología como tal, ¿qué les dirías? ¿Qué les aconsejas? Pues, sí que elijan bien el grupo o el objeto de estudio al que se quieran dedicar, pues, justo como mencionábamos hace rato, para que, para realmente echarle ganas, si es, bueno, sí, porque siempre le echas ganas cuando es algo que realmente te gusta, ¿no? Y no hacerlo, no sé, nada más, porque sí. Así es, sí. Como que trabajar en algo que nos apasione, que lo disfrutemos, y en que haya momentos de frustración, como todo, pero al final se logra, ¿no? Sacar adelante ese trabajo. Sí, eso sí. Bueno, Brenda, pues, ya casi llegamos al final, y no me queda más que agradecerte el que nos hayas acompañado y nos hayas contado, pues, sobre ti, sobre todo esto que has estado haciendo, desde los isópodos marinos hasta ahorita con los poloturias, que mira que es un trabajo muy arduo, muy completo todo esto que, toda esta revisión que estás haciendo, porque son muchísimos ejemplares, y, pues, mucho éxito, y, pues, ya estás a un paso de obtener ese grado, que estoy segura que lo harás genial, y para todo lo que venga y es un doctorado o no, o lo que siga, que te vaya muy bien. Mira, por ahí están diciendo que eres una inspiración. Ay, muchas gracias, Dio. Espero, sí, espero que ya pronto publiquemos todo lo que hemos encontrado. Sí, que es muy valioso todo esto que nos estás contando, unos pequeños adelantos, creo que mucha gente va a estar muy interesada y como al pendiente de todo esto. No sé si quieras decir. Ojalá que sí. Sí, no sé si quieras decir algo para despedirte de todos los que nos están viendo esta tarde. Pues, muchas gracias a todos mis amigos que me están viendo, a mis compañeros de laboratorio, a mi tutor, y sí, gracias por apoyarme siempre. Los quiero mucho. Y muchas gracias a ti por invitarme yo y darme esta oportunidad de hablar sobre lo que estoy haciendo en mi tesis de maestría, que según yo sí es muy importante, aunque a muchas personas no les importa, creo. Claro que es importante. Estás haciendo una gran contribución de los pepinos. Y la verdad es que fue una charla muy interesante y como ya lo dije, mucho éxito en todo y gracias por tu tiempo. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Y como ya saben, pues, si quieren volver a ver el video, se queda guardado, no sé si te vi. Igual en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, Brenda, que estoy muy bien. Gracias, Diego. Gracias a todos. Que estén bien. Bye. Bye. Bye.